La Loma Todos nos miramos perplejos y vimos cómo asesinaron indiscriminadamente a Balmore. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado a testificar el próximo 22 de noviembre en Washington en relación a una demanda contra la compañía estadounidense Drummond por presuntos nexos con paramilitares colombianos. Contravía Es una época muy tensionante, pues las amenazas que hubo, una llegó a la casa y me comentó que había sido amenazado directamente por el señor Jaime Blanco en las instalaciones de la Sintrami Energética, que los había amenazado. Incluso a raíz de eso, él elaboró una especie de testamento que me lo mostró, donde decía que en caso de morir, cómo tenía, qué teníamos que hacer, dónde había que reclamar. O sea, eso fue en noviembre del 2000, que él me presentía su muerte. Él me dijo, él me decía que si él se moría, que eso era lo que había que hacer, porque él, con esa amenaza que ese señor le había hecho, él presentía que a él lo iban a mandar, lo iban a mandar a mandar. Con anterioridad a marzo del 2001, ya los sindicalistas habían iniciado un proceso de reclamación por los alimentos que estaban recibiendo a través de la empresa contratista de la Drummond, la empresa ISAL, cuyo gerente es el señor Jaime Blanco Maya. Para entonces, ellos habían tenido reuniones con esta persona, con Blanco Maya, indicándoles sus reclamos en relación con la comida que estaban recibiendo. Semanas antes, incluso, habían tenido una reunión con él, en donde le habían llevado la comida para decirle que si la consideraba tan buena, pues, ¿por qué no la consumía él? Hubo unos hechos antecedentes al 12 de marzo, que evidenciaban una fuerte tensión entre los sindicalistas, la empresa, tanto la empresa Drummond como la empresa que les proveía la alimentación. El mismo día, hubo una reunión con los sindicalistas y la empresa, en donde se hicieron algunos apuntes sobre las razones que tenían los sindicalistas para mantener en huelga. Los hechos ocurrieron el día 12 de marzo del 2001. Aproximadamente, ya iban siguiendo las 7 de la noche. Nosotros habíamos terminado nuestra jornada laboral, la cual consiste en 7 días de trabajo por 4 días de descanso laboral. Era un día lunes. Abordamos los buses de la compañía Drummond a través de una subcontratista que ella tiene, y nos disponíamos cada uno de los obreros a los diferentes municipios donde se encuentran viviendo los empleados, los obreros de Drummond. El 12 de marzo de 2001, cuando ellos abordan el bus que les traslada en la mina, son interceptados a la altura de un lugar llamado Casa de Zinc. Ellos dijeron de inmediato que tenían que arreglar un problema que tenía el sindicato de la Drummond, y que necesitaba de inmediato hablar con los directivos del sindicato. Todo el mundo quedó en silencio, nadie dijo nada. Entonces ellos procedieron a solicitar las cédulas y los celulares. Nos dijeron que saliéramos desde el bus. Pues lógicamente acatamos la orden de inmediato, ya que eran 8 hombres exactamente fuertemente armados y con palabras bastante soestes, de Higüepuca, Manparido, váyense, que el problema no es con ustedes, sino que tenemos que arreglar un problema que existe con los sindicalistas de Drummond y más nada. El que nada teme, el que nada hace, nada teme. Entonces todo el mundo procedió a bajarse del bus. Allí se les exigen los documentos, preguntan quién tiene arma, hacen una inspección a las personas del lugar que estaban en el sitio y bajan a los sindicalistas. En el instante en que estábamos, nos obligaron a que nos pusiéramos de espaldas, mirando hacia la parte lateral del bus, cuando sentimos los impactos de muerte que le dieron a Balmore. Balmore Locarno en ese entonces era el presidente del sindicato. Y se llevan a Víctor Hugo Casita. Se lo llevaron a la camioneta, todos los paramilitares lo aventaron en la parte trasera y nos dijeron a nosotros que no nos fuéramos a mover, que esto era un asunto directo entre el sindicato y la Drummond, que era un problema que tenía que resolver la Drummond, pero que no nos fuéramos a preocupar. Que estuviéramos ahí cinco minutos mientras ellos se iban, después que corriéramos a los buses y nos dirigíamos hacia Valle del Parque. Las pruebas que reposan el expediente indican que se lo llevan hasta un lugar llamado Bodega de Badelco, aproximadamente a una hora de ese sitio, y posteriormente el cuerpo de Víctor Hugo Casita es encontrado cerca a este segundo sitio. Las pruebas también indican que se le entregó en este sitio a Tolemaida, alias Tolemaida, Ospino Pacheco es el apellido, quien después de salir del lugar fue en una camioneta junto con su jefe de seguridad, alias Amario, quien es el que nos ha dado datos muy frescos sobre lo que ocurrió en estos días. La verdad es que la alimentación en estos momentos era demasiado mala, pero una alimentación que en verdad no era resalcible con lo que nosotros como trabajadores que estamos ordenando la Drummond. Esa era la discusión más frecuente, más pedaciente que se daba en el interior del sindicato, y que era un llamado de todos los empleados. Sí, él me comentó de los pastines que pasaron en La Loma, en el pueblo de La Loma, donde los trataban de sindicato guerrillero, también con respecto a lo de las comidas, que eran muy malas, y ellos querían que les cambiaran al contratista. Lo que ha dicho Charis, es que la empresa Drummond, a través de la presencia de Jim Hackens, se da en una reunión en la que, junto con Blanco Maya, determinan que es necesario acabar con el sindicato. ¿Cuánto tiempo antes de la muerte de esos señores? De la Drummond, si es que se está refiriendo a Orcasita Maya y Balmol de Locarno. ¿Cuánto tiempo antes ocurrieron esas dos reuniones? Bueno, una fue, si no estoy mal, si la memoria no me falla, en enero del 2001, y la otra fue después del asesinato de los señores Orcasita y Locarno. El 12 de marzo es asesinado el vicepresidente y el presidente de la Drummond, Víctor Hugo Orcasita y Balmol de Locarno, y seis meses después es asesinado la persona que reemplaza al presidente, que es Gustavo Soler. Es decir, que en un lapso de seis meses son asesinados tres miembros de la junta directiva, se continúa con el señalamiento y las amenazas a estas personas, de tal manera que hay un momento incluso en que el sindicato teme reemplazar a las personas muertas porque se sabía que era prácticamente una pena de muerte aceptar un cargo de dirigencia en la Drummond, en el sindicato de la Drummond. Actualmente la Fiscalía ha dictado medidas de aseguramiento sin beneficio de escarcelación. El paso siguiente ahora será la práctica de pruebas y determinar en una resolución llamada calificación del sumario si es procedente que el caso vaya a juicio o que sea precluido. Obviamente la petición de las víctimas es que la profundización en la investigación que haga la Fiscalía permita evidenciar la responsabilidad también en el juicio de Blanco May. No, 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 no. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, en relación con las responsabilidades de directivos de la Drummond, desde la representación de las víctimas se ha insistido en que se vincule formalmente, en que se practiquen las pruebas necesarias para evidenciar la responsabilidad, no solamente de Augusto Jiménez, sino también de los directivos en Estados Unidos. Consideramos que las pruebas permiten con claridad evidenciar que hay una responsabilidad, no solamente de la Drummond en su conjunto empresarial, sino de representantes y de directivos individualmente concebidos, bajo el entendido de que sabían de las amenazas, bajo el entendido de que al parecer habrían participado de estas reuniones, de que nunca se pronunciaron. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A pesar de las pruebas de la denuncia de mi padre y pruebas de otras personas. Es una investigación exhaustiva que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes de un caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia. La crónica recupera un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida. Contravía